El pasado 25 de marzo se firmaba en Madrid el V Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería. Los firmantes de este acuerdo marco, que cuenta con una vigencia de cinco años, han sido los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Federación Española de Hostelería y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. El texto dota de estabilidad al macrosector de la hostelería, homogeneizando la negociación colectiva en todo el país y, por lo tanto, facilitando la unidad de mercado. Este acuerdo ordena la negociación colectiva en el sector y da las pautas y orientaciones para la negociación colectiva tanto a nivel subsectorial como a nivel territorial. Los aspectos que regula este acuerdo y que sirven de base para la negociación en ámbitos inferiores son el sistema de clasificación profesional, la movilidad funcional, la promoción profesional, el periodo de prueba del contrato de trabajo, los contratos formativos, la formación profesional, el régimen disciplinario, la solución extrajudicial de conflictos laborales, la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la prevención de riesgos laborales. Las novedades están principalmente en que la comisión paritaria ha adquirido competencias de mediación, incluso de arbitraje, para la negociación colectiva que se bloquee en cualquiera de los ámbitos o el que hemos introducido también en el acuerdo la ultraactividad, la garantía de ultraactividad de este acuerdo marco hasta que no se produzca la firma del siguiente duelo nuevo. Y por último, y como tema también bastante importante, se ha aclarado bastante la ordenación y regulación de la negociación colectiva, tanto en sus aspectos de concurrencia como en sus aspectos de ordenación en todos los niveles de negociación del sector, tanto niveles subsectoriales como niveles territoriales.